Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte exactamente cómo tienes que documentar tus aplicaciones, tu... lo que... vaya, el código que escribas con BIM, perdón, con Python. Menudo lío. Quiero decir, al final una de las cosas que normalmente hacemos cuando estamos escribiendo código en Python o en cualquier otro lenguaje es añadir documentación, añadir notas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hace nuestra función? ¿Por qué nuestra función se comporta como se comporta? ¿Y por qué hace lo que tiene que hacer? Esto es algo que tenemos que hacer y tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Y no siempre lo hacemos, y no siempre lo hacemos tanto como lo deberíamos de hacer. Lo cual, evidentemente, y ya te puedes hacer una idea, es un auténtico error. En este sentido, pues en este vídeo lo que quiero mostrarte es tres formas que tienes para documentar tu código, para que tu código quede mucho mejor y para que dentro de unos días, dentro de unas semanas, cuando vuelvas a releer tu código, sepas exactamente qué es lo que hace ese código. Porque ya te digo que es muy probable que dentro de unos días, cuando vuelvas a releer tu código, te des cuenta que no te acuerdas exactamente por qué escribiste lo que escribiste y cómo lo escribiste. Es más, en más de una ocasión me ha sucedido que el releído código que había hecho y de primeras he dicho, a ver, el estilo este me suena, pero no estoy seguro que lo haya hecho yo. O sea, sabes que la forma de escribir, la forma de... es la tuya, pero en ningún momento tienes conciencia de que eso lo has escrito. Y claro, evidentemente, si no tienes conciencia de que eso lo has escrito, imagínate saber exactamente qué es lo que hace tu código. Con lo cual, bueno, hay que tener el... quiero decir, hay que invertir el tiempo en poner documentación, documentar exactamente qué es lo que hace tu código. Así, por ejemplo, lo primero sería, podemos hacer lo siguiente, def s, y ahora ponemos a b, return a más b, y nos quedamos más anchos que largo. ¿Qué es lo que...? Bueno, aquí nos dice que tenemos muchos espacios en blanco, pero ¿qué es lo que te dice esto? Bueno, espérate que lo ponga un poquito más aseado. Lo que te dice esto es que es una función que es s y que hace algo. Vamos a poner un poco más, if. Y ahora voy a hacer una cosa. Fíjate, voy a quitar el pass y voy a poner esto. Print. Bueno, vamos a poner resultado igual a s. Y ahora, claro, fíjate lo que me dice. No me dice absolutamente nada. Dice s, a, b, desconocido, desconocido, es todo un verdadero infierno. Y ahora pondríamos aquí, por ejemplo, 2,2, y aquí añadiríamos un print resultado. ¿Vale? Bueno. Pero ya has visto que es un poco como aquel. Vamos a mejorar esto un poquitín. Y para mejorar esto un poquitín voy a utilizar, lo primero, una herramienta que existe en NeoBeam y que básicamente existe en cualquier otro editor que nos ayuda a la hora de comentar nuestro código. En mi caso se llama NeoGen. Y fíjate lo que hace. Primero nos añade aquí una descripción. Nos dice, pues por ejemplo, esta descripción suma. Bueno, lo primero que voy a hacer es cambiar esto. Y voy a añadirle, voy a poner que esto se llame suma. Y luego la descripción va a ser suma dos valores enteros. Ahora, un valor entero. Aquí ponemos tipo de a, int. Un valor entero. Tipo int. Return. Devuelve la suma. La suma de los dos valores. Y aquí el tipo que devuelve, que es un entero. Aquí nos está dando un error porque no sabe lo que es, pero si ahora ponemos suma. Y ahora fíjate bien, voy a volverlo a poner, ¿vale? Print. Eh, perdón. Resultado. Es igual a suma. Fíjate ahora qué cosa más interesante. Ahora ya nos pone toda la información que hemos añadido aquí. Suma los dos valores. Parámetro a es un valor entero. Pero aquí todavía quedan cosas un poquito raras. Vamos a arreglarlo todavía más. Vamos a poner aquí dos puntos, int. Dos puntos, int. Y aquí vamos a hacer esto, int. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Pues lo que estamos diciendo es que va a ser un valor entero, otro valor entero y nos va a devolver un entero. Si ahora volvemos a hacer esta misma operación, fíjate que ahora ya nos lo pone mucho más claro. Suma dos valores enteros. A, un valor entero. B, un valor entero. Y nos devuelve la suma de dos valores enteros. Fantástico. Esta es una diferencia sustancial. Y ahora nos quedaría un pequeño detalle más para hacerlo esto ya redondo, que sería hacer aquí. Dos. Y ponemos aquí la suma de los valores. Y con esto ya lo tendríamos todo perfectamente redondeado. Bueno, aquí teníamos que poner uno y dos, por ejemplo. Y ahora sí. Ahora sí que lo tenemos todo perfecto. Ahora podríamos hacer otra, ¿no? Resultado igual a suma. Fíjate, es que aquí la diferencia es considerable, ¿eh? Suma dos valores enteros, tal, tal, tal. Perfecto. Con esto no hace falta entrar al código a releer exactamente qué es lo que hacía. Que esto es algo que me suele suceder cuando no he documentado bien algo. Que cuando quiero saber exactamente qué es lo que hacía o cómo tenía que pasarle los parámetros o las cosas que tenía que hacer, pues no lo sabía porque realmente no sabía exactamente cómo aquello se comportaba. Esta es la solución, la documentación. Tenerlo todo perfectamente documentado para saber exactamente qué es y cómo hacerlo. Ya he visto que hay tres tipos de documentación. La primera es esta de aquí. Que son los docstrings, que lo que nos permite es definir tanto la descripción de nuestra función como los parámetros que hay que pasarles y los valores de retorno. La siguiente son la documentación en línea, que es seguida de una almohadilla, el texto que queramos. Y además tenemos esto, que lo que nos define es el tipo de los valores que estamos pasando. Ahora te voy a hacer una observación a esto. Si aquí ponemos en verde, bueno voy a ejecutarlo esto, python sample.py. Vale, me devuelve tres. Vamos a hacer una cosa. Voy a editarlo nuevamente. Y aquí lo que vamos a hacer es en vez de poner 1 y 2, voy a poner 1,5 y 2. Y lo voy a ejecutar. Si te das cuenta, me la ha sumado. Y me la ha sumado porque él no distingue claramente si son enteros o no son enteros o qué son. Con lo cual, esto es un pequeño problema. Si te das cuenta, aquí sí que me ha generado un error. Si aquí vemos el código de error, dice que el argumento es del tipo flotante cuando lo que nosotros hemos dicho es que sea del tipo entero. Pero lo ha sumado. Una solución sería if a entero si no es del tipo entero o ve del tipo entero, si no se cumple una de las cosas, raise type error. Con un mensaje uno o ambos no son enteros. A ver qué error nos está diciendo. Ay, perdón, esto no es así. Esto es not. Y not. Ahora sí. Vale, ahora voy a ejecutarlo. Y me da un error. Un error del tipo type error. Uno o ambos no son enteros. Podría haberlo definido más, pero bueno, así ya está bien. Pero te das cuenta que simplemente es una documentación. Una documentación donde lo único que te dice es exactamente. Pero ya con esa documentación tienes mucha información. Por un lado, la información que acabas de ver, que si pones suma, aquí ya tienes información exacta de qué es lo que hace tu función. Y aparte, que como le has definido los tipos, en el caso de que haya alguno que no sea del tipo que tiene que ser, te va a generar un error. Y esto ya es información, pues, muy valiosa. De esta manera, pues, vas con un poco más de seguridad a lo que estás haciendo. Incluso podrías hacer unos test unitarios de manera que comprobaras que solamente se comporta como se tiene que comportar cuando le estás pasando enteros. Que cuando le estás pasando otro tipo, te va a dar error. Así que ya has visto los docstrings, que son todo esto, la documentación en línea y la documentación de los parámetros. Y esto es lo que quería contarte en esta píldora pitónica de hoy. Espero que te haya gustado, espero que le saques partido y, sobre todo, espero que la exprimas al máximo. Y nos vemos en una siguiente píldora pitónica. Hasta luego. Adiós. Adiós.